En marco a las vacaciones agostinas que inician este primero de agosto y finalizan el día 6, la Policía Nacional Civil del Departamento de Morazán se prepara para brindar seguridad a los turistas tanto locales como extranjeros, con el propósito de que los visitantes se sientan seguros y tranquilos durante esta época. Vamos a tener controles vehiculares, donde se estaría realizando el doping, y a la vez estaríamos ahí para ayudarle a todas las personas que así lo necesiten y poderles proveer seguridad. Gracias a Dios a nosotros nos favorece que también tenemos el Festival de Invierno y pues hacemos un solo, como diríamos, un solo combo de seguridad. Van a estar nuestras unidades vehiculares, personal a pie y en motocicleta también brindando lo que es la seguridad de este. Son varios puntos de carretera de la zona norte de Morazán, donde la PNC montará distintos controles vehiculares. Además estarán impartiendo información a los visitantes. Desplazar las unidades hasta acá también requiere una logística bastante grande, pero de todas maneras nosotros vamos a estar patrullando lo que es la ruta militar, lo que es la ruta de la paz, para poder brindar cualquier auxilio que necesitan las personas. O sea, no nos va a detener que tengamos una unidad móvil de taller, sino que lo que nosotros tenemos es la actitud y la voluntad para colaborarle a nuestra ciudadanía. El texto del oficial pide a todos los visitantes colaborar con las autoridades, además de tomar medidas de seguridad dentro de su vehículo. Con imágenes de Saúl Morales para Noticiero TVM informó Mayra Ramos.